No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus donades y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si aún ya lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Un mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si dirás para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y simplemente gracias por todo lo que has hecho por mí, hija Y ha sido más claro Mi alianza norteña Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera pues alguien te espera Pero este terco corazón me hiciste que te llames Aún no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvido Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones No quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Y aguarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Que tu corazón Ya se olvidó de mí Que parece no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esa historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber aprender Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar ahí Y ya supérame Que no tiende a estar sin mí Ya supérame Y ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esa historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber aprender Igualito que sabes mentir Y ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar ahí Y ya supérame Que no tiende a estar sin mí Y ya supérame Y ya supérame